Otra atención a este dato. Otra estafa piramidal en Córdoba. Sobrellovido, mojado. Cayó una banda liderada por abogados, contadores y policías. Se calcula que el perjuicio a inversionistas llegaría a los 30 millones de pesos. Con las causas de generación SOE. Y además capital de fondo, el fiscal José Mana investiga una banda integrada por policías efectivos. Contadores y abogados que habrían conformado esta asociación ilícita para estafar a pequeños inversores en un esquema piramidal. Los hechos que están bajo investigación del fiscal y su equipo datan del 2019. Aunque por estas horas lograron desarticular la organización que permitía a los colocadores de inversiones obtener ganancias o utilidades de los montos colocados en la empresa de conformación informal. Otra más. En este caso están todos detenidos y identificados. 150 mil dólares. Son los 30 millones. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Sí, sí. Es lo que acabas de contar. Esto es lo que se sabe hasta ahora de una nueva organización dedicada a esta cuestión piramidal. Yo creo que van a aparecer cientos de estas organizaciones. Más chiquitas, más grandes, barriales, más extendidas. Pero van a seguir apareciendo porque es muy difundido el sistema. En la causa anterior que tratamos en el programa, la de Ademar Capital, tomó partido la justicia federal. Claro. Como consecuencia de la, dicen, lavado de activos o evasión impositiva. Claro. Son causas que tienen que ver con ya la justicia federal. Federal. Por eso la justicia de la provincia, la fiscal que estaba entendiendo el asunto, que habría girado las actuaciones a la justicia federal. A la justicia federal. Bueno, nos vamos a la pausita rápido.